Yo sé que quieres saber, esas son las ganas tuyas Saber como yo lloré, mi dolor y mi amargura Ese día que te marchaste, negándome tu ternura Si tanto quieres saber, entonces mira la lluvia Que así como cae el agua, así cayó mi fortuna Ese día que te marchaste, negándome tu ternura Y si algún día tú volvieras, que sé que vas a volver En vez de mirar la lluvia, mira mis ojos, mi bien que al llorar es igual Y si algún día tú volvieras, que sé que vas a volver En vez de mirar la lluvia, mira mis ojos, mi bien que al llorar es igual La lluvia, la lluvia, la lluvia Si tanto quieres saber, entonces mira la lluvia Que así como cae el agua, así cayó mi fortuna Ese día que te marchaste, negándome tu ternura Y si algún día tú volvieras, que sé que vas a volver En vez de mirar la lluvia, mira mis ojos, mi bien que al llorar es igual La ira 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 la ir Lai la lai 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 la la